Música Soy Silvia Nesierra de Pergamino, embajadora honoraria, cultural, universal, miembro de área de difusión, representante de Realizar la Paz. Hemos recibido los poemas para la paz de nuestra querida embajadora María Irene Girlani, que es la autora y compiladora. Queremos agradecerle a los editores de Pergamino, Graciela Edith de Dios, Zulma María Giacanti y Ramón Héctor Rodolfo Molo. Me acompañan felices por la gratitud de nuestra embajadora de habernos enviado este tesoro. Voy a leerles un poema de mi autoría. Te iluminas e iluminas a la honorable María Irene Girlani. Realizar la paz con la que te iluminas e iluminas, abrazando lo trascendente, abrazando lo terrenal, fiel planetaria que amas la humanidad, paz en tu sonrisa de esperanza con melodías de almas. Oh, paloma que posada en tu pluma trae unidad y angelical amistad, integridad y la bandera de la paz. Paz de armonía que se eleva en vuelo, paz en letras, huellas sagradas, dejando estelas de amor. Paz cultivando el resplandor de la belleza, dejando palabras de estrellas, derechos y flores, y sembrando verdad para el bien, para el bien común y universal. Muchas gracias. La antología está presentada en Ronda de Paz, que forma parte de la jornada de eventos de paz en red del Consejo de Paz de la República Argentina, que este año tiene como lema Abrazos de Paz. El pergamino adherida a la Ronda de Paz. Muchas gracias. Soy Graciela de Dios de Pergamino. Les quiero contar que tengo la dicha de estar participando en esta bellísima antología de Realizar la Paz, Poemas para la Paz, autora y compiladora María Irene Giurlani, a quien le agradezco muchísimo la invitación. Querida María Irene, voy a leer mi poema para ti. Se titula Convoco. Llamo a recorrer el camino. Llamo a transitar por la paz. Oh, paz, camino y lazos de amor, que con sabiduría y fortaleza cambian los grises y el sabor. Llamo a acariciar a la naturaleza. Oh, abrigo que nos hace sentir gigantes con sus bríos. Llamo a respetar la existencia. Oh, mariposa que nos invita a volar y tomar el néctar de las rosas que se nos brindan. Oh, paz, aroma o fraternidad, de eso se trata la vida. Muchísimas gracias y un beso gigante. Los latidos de mi familia En el espejo de la vida es donde guardo con soltura el reflejo de mi familia con su importante mixtura. Y es ahí, luego del temporal, cuando con muestras de la mar el sol vuelve a brillar y recibo abrazos cálidos y fusivos de ese ramillete luminoso de seres maravillosos de mutuo sostén, mutuo dar. Son los que siempre están pendientes custodiando el caminar cotidiano. En el espejo de la vida guardo esos naturales y radiantes latidos universales de mi querida familia. El amor es pan Grano que cae para multiplicarse Aún bajo la mole triturado sigue siendo bendición Fragancia de hogar Cuerpo de Dios Que sacia el hambre Con manos de harina Que unen la masa Y lento elevan Los buenos sueños El amor es pan Sacra conjunción Poesía Grano que cae para multiplicarse Aún bajo la mole triturado Sigue siendo bendición Que de mi molienda Salga blanca harina La vida es un sueño Amasar Con fe y constancia Y dejarlo algo Déjame ser fermento De esa masa Calor de horno Canto de paz Poesía compartida Con perfume apuesto Con sabor a paz Circa la 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 La, 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 la La, 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 la Over the hills and far from life She's waiting for love to be realized I'll send her my heart cover Gracias por ver el video.